generalmente me toca a mí la política nacional y conozco pocos dirigentes tan federales como con el que vamos a hablar que realmente en todo momento, desde su carrera como economista en el privado y cuando empezó a aparecer en los medios, transformándose en una figura de los mismos como candidato a presidente, como candidato a diputado, como diputado siempre José Luis Spert atiende a todos los medios del país y eso no es un detalle menor Hola José Luis, Gabriel Landar y Rebeca Miranda te saludamos aquí en Metaverso Hola Rebeca, ¿qué tal? Muy buen día ¿Cómo estás vos? Bien, 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 muy bien Bueno, ¿qué tal ayer en diputados, en comisión con el campo? Bueno, gracias por lo que me dijiste recién, realmente muy amable de tu parte Es lo que corresponde, no es nada más que honestidad intelectual Mira, con el campo no fue muy bien Ya lo dije en todos lados y lo repite una vez más Lamento que el ponchero haya podido más que la necesaria unidad de la oposición para mostrarle algo diferente a la sociedad Me decepcionó mucho que habiendo acordado un horario previo para que toda la oposición junta recibiera al campo después cada uno de golpes y de 12 horas antes quisiera tener su reunión privada y por lo tanto se descalibró toda la agenda fue un desastre en algún lugar la agenda pero bueno, es increíble ahí es donde entiendo la gente que se quiere tomar el buque del país porque la oposición está casi toda unida en las defensas de las quejas, de los derechos del campo como el campo es perseguido o sea, ahí hay comunión de ideas y de intereses en la oposición y sin embargo ni siquiera se pudo mantener un horario acordado para que toda la oposición junta recibiera el campo sino que cada uno quiso tener sus 5 minutos de fama Esto lo digo porque cuando después nos preguntamos por qué nos va mal los argentinos y mira, si ni siquiera lo que estamos de acuerdo en algo después, no es que no nos pusimos de acuerdo después de haber acordado el horario empezaron cada uno a tomarse el buque para tener su reunión a solos con la mesa de la la verdad que el deseo de figurar de marquesina puede más que cómo está hecho mierda todo en Argentina lamentablemente es así es muy triste y además bueno, sobre la reunión con el campo sí, no, continúan José Luis, por favor después con la reunión con el campo, bien la sintonía nuestra de avance a libertad con el campo es total nosotros creemos que el campo cuando digo el campo eso incluye las economías regionales y ya que estamos hablando con una radio de Mendoza eso incluye la vitivinicultura, la minería dos actividades tan caras en Mendoza tan importantes no puede ser que la producción de bienes que se exportan como la vitivinicultura, la minería, el agro sean tratadas en Argentina como son tratadas en el mundo los países a los sectores eficientes, productivos los apoyan, no los vuelven locos como acá en el caso del campo parece ser que produce un veneno interplanetario en lugar de producir alimentos lo que le hacen al campo desde casi todos los gobiernos pero en particular así que con el campo de avance a libertad lo que nos fijamos es una agenda de laburo próximo para tratar proyectos, etcétera por ejemplo nosotros con Carolina Píparo de Avance a Libertad hemos presentado un proyecto de ley que derogue toda la delegación indebida que ha habido de atribuciones al Congreso en el Ejecutivo indebida e inconstitucional para que el Ejecutivo fije derechos de exportación y derechos de importación esa es una atribución del Congreso artículo 75, inciso 1 que dice que la primera atribución del Congreso es el fijar derechos de expo y de impo así que es un proyecto de ley que hemos presentado para que se discuta en el Congreso el Congreso derivará en una comisión especial para que lo fije porque son 33.000 posiciones arancelarias imaginá 257 diputados y 72 senadores discutiendo 33.000 posiciones arancelarias con 5 medidas de protección cada una así que es imposible hacerlo en el Congreso directamente pero sí directamente a través de una comisión que el Congreso designa así es como debe hacerse así que con el campo muy bien te diría muy bien lamento las declaraciones desafortunales de Feletti, etcétera, etcétera pero bueno, te dejo a vos para que sigas preguntando no, bueno, ya charlamos y después te voy a preguntar también por declaraciones de Buzzi en relación al campo pero me gustó en clave política quiero preguntarte esto porque hay declaraciones tuyas de los últimos días que dice yo lo tuteo, Esper, porque ya lo he entrevistado varias veces por eso lo tuteo, José Luis sí, no hay problema no hay problema bien en las que decís mi vocación es armar algo que destrone al kirchnerismo punto ahí va la pregunta también incluye a esta gente de la oposición que quiso su 5 minutos de fama con el campo o sea quiero va sí, sí reformulo reformulo así como hizo el peronismo o lo que sea ahora lo que es el frente de todos para ganarle a Macri ¿estás dispuesto a armar algo así para ganarle a Cristina? sí, sí yo quiero ganarle al kirchnerismo pero que el kirchnerismo después de que sea derrotado en una elección no vuelva nunca más eso implica no ser lo que fue la alianza en el 99 con Menem y tampoco ser cambiemos lo que fue en el 2015 implica desde ahora fíjate que de a poquito afortunadamente nos están copiando espero que no sea un fake sino que realmente lo empiecen a pensar ahora están empezando a hacer campaña con lo que nosotros creemos que hay que hacer campaña que con la verdad decís lo que vas a hacer para tener mandato popular el día que ganes para hacer las cosas que después querés hacer que si no le dijiste nunca por el temor a que no te votaran después no la podés hacer yo en algún lugar festejo si es que la copia que están haciendo de las ideas que nosotros siempre los liberales hemos propuesto es realmente sentida para poder hacerla o que a mí no me importa que me copien ahora que no sea como yo se lo dije a Randazzo en la cara en idea el año pasado solamente una cuestión electoral para que te voten y después te cagas en lo que le dijiste a la gente en la campaña acá hay que decir en campaña lo que vas a hacer nunca no decir nada para poder ganar votos porque así es como el argentino se vive frustrando con la clase política y por eso no pueden ver ni en figurita la gente de los políticos con toda la razón del mundo o sea yo quiero volviendo a tu pregunta yo quiero armar la alianza más fuerte posible para ganar la que sentimos en el 2023 pero solo 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 si estamos totalmente de acuerdo y no dudamos en tres reformas mínimas pero que son detonar el edificio que Argentina construyó en el último siglo de decadencia que es un país que en lugar de vivir endeudado con el mundo comerse con el mundo que luce al mundo como un socio comercial no como un prestamista dejar de ser mangueros del mundo para no vivir con crisis de deuda y atados al fondo monetario que dicho ese paso debería desaparecer porque ese organismo no sirve para nada en segundo lugar lo que hay que detonar es el tamaño del estado que tenemos y la ineficiencia con la cual trabaja el estado aunque lo achiquemos achicarlo al mínimo pero darle eficiencia también porque la sociedad no tiene ganas de estar esclavizada de impuestos para mantener este estado que no sirve para nada eso implica infinidad de reformas como que hasta de reformular la coparticipación federal y que vaya solo a los lugares donde hay gastos federales basta de mandar leguitas regaladas a insfran y a capitanich para que armen verdaderos reinos ahí viste de ellos y la tercera cosa que es crítica para que haya trabajo y trabajo digno no precarizado es hacer una gran reforma laboral entonces si nos ponemos de acuerdo en esas tres cosas vamos si no voy solo y sigo defendiendo la seguridad y libertad que hasta ahora está dando muy buen resultado porque ya nos copian todos estamos girando la discusión para el lado correcto y además hablando de resultados más allá de posiciones o no a favor o no digo uno mira las encuestas y hay una encuesta en Córdoba realizada en los últimos días publicada por Clarín que los pone muy arriba vos y a Javier Milei ¿no? sí, sí por eso mirá y eso lo hemos logrado caminando solos así que por lo tanto evidentemente el camino de seguir levantando la bandera del sentido común de las cosas que hay que hacer o sea de la libertad definitiva es lo que más importa mucho más que acuerdos de cúpula para ganar una elección acá lo que hay que defender aquellos políticos que nos preciamos de querer cambiar el país y no vivir de la política sino usarla para cambiar el país en beneficio de la gente de mérito de esfuerzo de trabajo de estudio bueno la tenemos que seguir volando solos y detrás de ella se quieren columnar quien sea pero bienvenido lo que no lo que nosotros al menos de Avanza Libertad vamos a hacer es meternos en acuerdos de cúpulas que prostituyan las ideas que nosotros defendemos y que son las que dieron sentido a este revivir del liberalismo que comenzó en el 2019 con la candidatura presidencial mía después de 30 años que nadie hablaba del liberalismo acá de frente a la cámara era una presidencial quiero decir si tal cual estamos hablando con José Luis Esper por supuesto yo creo que debes estar un poco cansado que te pregunten por mi ley debe hacer como Alberto por Cristina si se siente se lleva bien con Cristina o no así que lo que quiero preguntarte son ideas mi ley habló de dolarizar la economía habla de dolarizar la economía ¿qué pensás vos en relación a eso? mira la dolarización tiene que ser la frutilla del postre para aquellos que están con ganas de dolarizar pero nunca la punta del ovillo ¿qué quiere decir con esto? que para que una dolarización funcione y acá no me pongo a discutir si está bien o está mal si estoy de acuerdo o en desacuerdo tenés que hacer las mismas cosas que para que el peso funcione entonces si tenés que hacer las mismas cosas en los dos casos dolarizando especificando hacer las cosas que tenés que hacer que son las tres que te nombraba antes o sea todos los experimentos monetarios para intentar tapar los problemas reales que Argentina tiene de falta de competitividad economía encerrada establefantiásico leyes y las vernícolas han demostrado que esos problemas reales derrumban cualquier régimen monetario que vos tengas dolarización especificación convertibilidad el problema están los problemas reales que son los que te acabo de nombrar que son los que causan los desequilibrios monetarios y la ineficiencia con la cual trabaja la economía así que por lo tanto creo que hay que invertir el orden de las cosas primero solucionar los problemas reales dado que vos tenés que solucionar esos problemas reales para que funcione una verdadización o el peso el otro día hablaba con amigos que tienen empresas y muchos de ellos exportan no vinculadas al campo otro tipo de empresas pero sí vinculadas a la exportación de materia prima y me decían yo no entiendo por qué mis divisas que yo genero tienen que pasar por el banco central y el banco central se queda con algo de plata mía y después me llega a mí ¿hay que cerrarlo al banco central? Bueno cerrarlo es dolarizar volvemos a lo mismo porque acá si querés tener el banco central lo que tenés que darle no sé por qué tenemos esa cosa atravesada en la cabeza que los dólares son de los argentinos o del banco central o del gobierno los dólares son de los tipos que los generaron así que yo si fuera presidente del banco central pero que dispongan libremente de la divisa que generaron exportando y que hagan con esa divisa lo que se les antoje libertad absoluta para que la gente haga con su plata la ganada de buena fe laburando invirtiendo produciendo pagando salario invirtiendo en tecnología pero mira si le va a obligar a liquidar la divisa al tipo de cambio oficial que encima una vez que lo vende al tipo de cambio oficial ya le está quitando el 50% al tipo que exportó porque vende a 100 groseramente y después si quiere tener dólares lo compra 200 no, no libertad absoluta para que la gente haga lo que quiera con la plata esto va en general en particular sobre lo que pregunta pero por supuesto que tiene que desaparecer el control de cambio libertad cambiaria absoluta José Luis un par de preguntas más y te dejamos tranquilo mi ley ya habló de su candidatura presidencial que se está preparando está armando un gabinete en las sombras vos ya fuiste candidato a presidente yo creo que conocí la respuesta te he entrevistado mucho vos me has hecho yo voy a trabajar fuerte en este rol que me toca hacer que es diputado y tratar de solucionar los problemas de la gente pero no pensás un poquito de reojo en el 2023 si claro a ver vamos a decir te gustaría ser presidente si sueño con ser presidente si pero no para colgarme la banda no para que ejecutivo esté a nombre mío durante cuatro años sino para cambiar el país a mí eso es lo único que me interesa entonces hoy cambiar el país implica sancionar la mayor cantidad de leyes posibles desde el congreso o presentarlas sancionarlas entre presentar y sancionar una ley hay un rubicón hay un himalaza para escalar esto la gente tiene que saberlo yo lo aprendí bien ya lo sabía de antes pero aprendí bien estando dentro de la cámara es de que ya que se trate en la cámara un proyecto ha logrado siendo un espacio minoritario como el nuestro obviamente una enormidad una enormidad porque lo mínimo que se necesita para que la cámara se reúna es quórum quórum son la mitad de los 257 diputados estamos hablando de 129 así que tenés que reunir un bloque de dos tenemos que convencer a 129 127 129 nosotros dos con Carolina Píparo para que traten un proyecto tuyo o sea la gente tiene que saber que cuando se trata de algún proyecto o sos una bancada mayoritaria como juntos por el frente de todos o si sos una bancada chica como la nuestra has logrado un milagro entonces yo estoy muy ocupado de eso pero sí quiero ser presidente pero por supuesto que sí pero para cambiar el país no para colgarme una banda con todo lo que significa colgarse la banda a mí me interesa yo me metí en política estando muy cómodo en una actividad profesional a la cual le metí una gran pausa para cambiar el país eso se puede hacer en infinidad de lugares no necesariamente colgándote una banda pero si quiero ser presidente sí claro ahora me dejás una pregunta personal si ya siendo diputado Mechi te ve poco que se va a bancarse que sea presidente también bueno en campaña Mechi es mi esposa lo que haremos de la vida mi esposa es un sol es un sol en campaña Mechi me decía escúchame te vamos más por televisión que en casa es cierto pero sin Mechi yo no estaría haciendo lo que hago ante todo para mí ante todo para mí es ser feliz y yo no podría ser feliz sin el apoyo de mi familia y Mechi es un componente central de mi familia yo tengo muy claras esas cosas la felicidad ante todo la política solo como un medio para cambiar el país nada más Bien hablando con vos en Vendimia ahí en el en el hotel en el Hayat me acuerdo me dijiste vamos a vamos a ir por todo el país vamos a ir movilizando por todo el país y Mendoza es uno de los lugares por los que vamos a empezar ya se le puede poner nombres este al movimiento creciente o no No, mirá por ahora sigue siendo Avanza Libertad como fue en el 2021 el año pasado así que por ahora Avanza Libertad es un espacio que en Mendoza comenzó a ser un espacio nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2023 ahora vamos a seguir por Córdoba y Santa Fe y luego se irán otras ciudades importantes del país también obviamente que nuestra cabecera de Playa es la provincia de Buenos Aires luego de haber hecho una elección histórica para el liberalismo en una legislativa como fueron los ocho puntitos que sacamos el año pasado ocho puntos perdón que sacamos el año pasado luchando con dos escarbadientes contra todo contra toda la maquinaria del frente de todos y le cambiemos así que después de un hito como el del año pasado sí, sí vamos a usar a Buenos Aires como a cabecera para expandirnos a partir de ahí por todo el país Bien José Luis algunos consultores dicen ya 5.7 5.8 para marzo y muchos dicen que la inflación es multicausal otros sostienen que la multicausalidad es un verso como Melconian y vos sostenés que la solución para la inflación ya existe y que la escribió y la mostró y comprobó un premio Nobel ¿no? qué hacemos con la inflación cómo la paramos más allá de la coyuntura ahora mundial ¿no? está bien pero una cosa es para para Estados Unidos otros países que tienen un 7% lo que es válido dado que la teoría monetarista de la inflación recibió un premio Nobel o sea el Oscar a la economía a manos de Friedman en el 76 donde dice algo elemental si sobra papa respecto a la demanda papa que hay o sea si hay más ofertas que demanda de papas el precio de la papa va a caer va a caer el poder de compra de la papa al caer el precio de la papa ¿qué significa eso? que cuando vayas a comprar con las mismas papas manteca vas a comprar menos manteca que antes menos fideos ¿por qué? porque te cayó el precio de la papa cuando sobran papas cae el poder de compra de la papa cuando sobra dinero hay más ofertas que demanda cae el poder de compra del dinero y esa es la inflación así que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario en Argentina o sea monetario ¿qué significa? que tenés mucha oferta y o poca demanda la oferta la controlás desde el fisco sin que tenga déficit y la demanda la controlás entre comillas porque el gobierno tiene que ser creíble generar apetito por invertir acá tiene que ser una cosa presentable no esta cosa impresentable que nos ofrece el kirchnerismo y muchos otros políticos también entonces como es un fenómeno de oferta y eso es un tema del Estado y de demanda y es un tema de la confianza que el gobierno de turno genera en el país bueno si no te va bien ajustando las clavijas del fisco ajustando las clavijas de la demanda o sea si no podés de manera institucional técnica bajar la inflación con tu moneda con tu país especificado por eso que surgen ideas como la de dolarizar que no es nueva esto ya se pensó en el 99 me acuerdo cuando Roque Fernández era el ministro de economía esto se pensó pero se llegó a la conclusión de que era imposible porque Estados Unidos no te ponía los dólares necesarios para que vos pudieras dolarizar de manera responsable y que no fuera un salto al vacío yo creo insisto como te decía al principio de la pregunta sobre dolarizar la dolarización eventualmente y no necesariamente tiene que ser la fruticia del postre nunca la punta del ovillo la punta del ovillo es que tenemos leyes laborales cavernícolas que han provocado 6 millones de trabajadores en negro que ningún empresario con toda la razón del mundo tenga ganas muchas de contratar gente porque sabe que mete una bomba atómica dentro de una empresa si llega a tener algún problema lo funden los jueces laborales tenemos un estado elefantiásico donde son agentes y superestructuras por todos lados que hacen que nos violen a impuestos durante el año tenemos todo todo para ser ricos vendiéndole cosas al mundo pero no hemos comprado el buzón el pescado podrido de la sustitución de importaciones yo creo que sin solucionar estos problemas de índole real que no son nada monetarios sino reales 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 sino que puedes palpar los ñoquis puedes palpar los trabajadores en negro 21 ministerios han su estado de no tener las leyes laborales yo creo que es perder el tiempo hablando de problemas monetarios la verdad bien José Luis te propongo un juego mediático por supuesto que estás acostumbrado a jugar esto es primero que se te venga a la mente cuando te doy un nombre y un apellido ¿te parece? y con esto terminamos dale Alberto Fernández Títere Mauricio Macri Tío y no le creo mucho todavía Cristina Fernández de Kirchner el personaje político más siniestro desde la democracia Javier Milei un gran un gran encantador en el buen sentido de jóvenes para traerlos al lado de la libertad Horacio Rodríguez Larreta bueno más relativamente bueno gestionando una alcaldía me parece que todavía el traje de presidente le queda grande Patricia Bullrich un gran signo de interrogación de casi montonera liberal tiene que convencer mucho todavía Máximo Kirchner el hijo del personaje político más siniestro que hay en Argentina de la democracia José Luis Espert un tipo normal común que dejó todo para para ver si aporta algo para el país un tipo que quiere cambiar las cosas quiere que no seamos una gigantesca vicia miseria el título que me coloque para hacer eso es un problema de segundo el primero el primero es que quiero cambiar la Argentina para que no sea una gigantesca vicia miseria abrazo grande José Luis buenos días saludos a vos saludos a los oyentes que estés muy bien José Luis Espert aquí en Ciudadano News este bueno dejando algunas definiciones y lo vamos a saludar sí